Tras eso aprendido robando cacao en una finca de esta ciudad, fue apresado Omar Eustate Sosa, residente en el sector Cristo Rey. El propietario de la finca, Zacarías Santos, asegura que este logró sustraer más de tres quintales de cacao. Al cuestionar a Sosa, mientras era conducido al comando noreste, negó las imputaciones. El mulo, el mulo, que lo cogí de prestado, yo eso lo debo y vi y ya. ¿No lo has de prestado para qué? Para caigar el cacao que el tío mío me dio, que era aprieto. Tampoco era cacao bueno, porque el cacao yo me lo gané. Pero se dice que usted robaste tres mil. ¿Tres mil? De cacao. No. Era cacao hasta aprieto. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque fui yo que lo busqué y fui yo que lo tumbé con el tío mío, que era del tío mío, cacao. ¿Pero tú trabajabas ahí en ese tío? Claro, que la finca del tío mío, de Chepe Miguel. ¿Por qué no te lo robaste entonces? Es que me está acusando, porque parece que no quiere que yo vaya para allá, es por eso. ¿Y tú tienes problemas con esto? Desde siempre, y la cogió conmigo, y me pone carellente, que ahí te deja allá, que hasta me golpean, ve, que me di en punto. ¿Y tú no estás viendo que te va a estar en punto? ¿Tú te has penetrado a esa misma tío? En búte, eso es, pachacándome más vaina. En las próximas horas será sometido a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!